Hola gente, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Dios los bendiga mucho, ¿cómo están? ¿Qué tal han pasado el día? Acá estamos con Cintia, vamos a cantar una alabanza más queríamos compartir desde temprano, estábamos hablando, ya nos levantamos y conversábamos y decimos, ¿qué alabanza podemos cantar hoy? Y me dice unas opciones y una alabanza que sea de aliento, decíamos, porque la verdad que en momentos así uno necesita ser alentado, uno necesita ser motivado sobre todas las cosas porque como ustedes saben está muy complicada la situación para reunirnos con los hermanos de la iglesia, bueno, gracias al Señor que nos tenemos el uno al otro y gracias al Señor que tenemos amigos que nos apoyan sobre todas las cosas que está Dios con nosotros, ¿sí? Y queríamos alentarlo mediante una alabanza, un saludo grande para el hermano José Quidel, un saludo grande para mi suegra que nos está mirando desde Mendoza, que Dios le bendiga mucho, que Dios le fortalezca, lo llene de fuerza, de ánimo y bueno, también anhelando el día de volver a vernos, de volver a reencontrarnos, volver a abrazarnos, porque se extraña ese amor fraternal que siempre nos caracterizó desde un principio, pero bueno, vamos a alabar al Señor, acá con Cintia, vamos a compartir una alabanza, que Dios le bendiga mucho y bueno, adelante. Gracias por ver el video. 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 Dídele a Dios que Él no te olvide y nos perdone de toda maldad. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Toma tu espada y anda de frente y no le temas al satanás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Toma tu espada y anda de frente y no le temas al satanás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Es porque quiere volverte atrás. Toma tu espada y anda de frente y no le temas al satanás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Toma tu espada y anda de frente y no le temas al satanás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Si el enemigo pierde barreras es porque quiere volverte atrás. Bueno mi gente linda Agradecidos de parte del Señor Sobre todas las cosas Por estas lindas oportunidades Que nos da el Señor De poder compartir con ustedes Gracias a toda la gente que se ha conectado A mi amiga A mi amiga Janina Baigorre Que anoche en la madrugada A alta hora de la noche Hacía sus reclamos Yo te saludé Y bueno me saludaste Que Dios te bendiga Janine Te quiero mucho Te amo en el amor del Señor Un saludo grande para Seba Para Elia Grandes personas Que bueno De muchos años Uno ha aprendido de ellos Porque nos han enseñado cosas tan lindas en la iglesia Un saludo a todos los que se han conectado Un saludo grande para Estefanía Edith Martínez Que Dios le bendiga a ella A su familia A nuestro pastor A su supervisor Un saludo grande para Roxana Verón Un saludo grande para todos los que nos están viendo Que Dios le bendiga Como dice la alabanza Hay que tener ánimo Amén Si el enemigo tiene barrera Es porque Algo bien estamos haciendo en las manos del Señor Que Dios le bendiga Janina nosotros también te extrañamos Extrañamos Ya sea de cualquier tema Pero extrañamos verte Así también A todos los hermanos de la iglesia A todos nuestros amigos En estos tiempos así Uno valora Uno valora muchísimo El tiempo compartido Así que bueno Un abrazo Un abrazo grande Un saludo Y muchas bendiciones para todos Que Dios le bendiga mucho A seguir adelante A seguir adelante Que no estamos solos Dios está con nosotros Cuando nos sintamos solos Siempre decía nuestro pastor Cuando nos sintamos solos Sin salida Dice que nuestra respuesta Nuestras peticiones Están A 40 centímetros de piso Doblando nuestras rodillas Tenemos comunicación directa Con el cielo Tenemos comunicación directa Con Dios Así que los bendecimos Los amamos Los extrañamos A todos Que Dios le bendiga mucho No me canso de decirles Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Y bueno Nos estaremos Nos estaremos viendo Conectando En el próximo video Siempre van a hacer alabanzas así Siempre van a hacer alabanzas Para que usted reciba Aliento Motivación De parte del Señor Porque es lo que Dios Nos da a nosotros Dice que nosotros Somos espejos De lo que Dios nos da Y si Dios nos da amor Nosotros debemos de dar Amor Así que bueno Que Dios le bendiga mucho Un abrazo grande Y a seguir adelante ¿Yo? Sí ¿Usted? Uy yo Bueno Muchas felicidades Para cada uno de ustedes Que se ha podido conectar Agradecer con Dios Por esto Por esto que nos ha permitido hacer La verdad que No soy de hacer videos Pero bueno Todo sea para Un rey y gloria del Señor Amén Bueno Agradecer con Dios Por todo Porque Nos tiene con vida Con salud A pesar de lo que Dios nos ha protegido Así que contenta Por todo Por su cariño Por todo lo que Nos están animando A que sigamos Con esto Que estamos haciendo Y bueno Un saludo grande Para toda mi familia Para cada uno de mis hermanos Son muchos Así que no los voy a nombrar Así que Y bueno Para mis padres Que me están viendo Muchas veces Me hace acordar a ellos Porque la cantaba Junto con mi padre Y mi hermano Y bueno Hoy lo canto con mi compañera Pero bueno Súper contenta Agradecida con Dios Y bueno Como dice la alabanza A tener ánimo Y a seguir adelante Aunque el diario No nos quiera tirar para abajo Decir Señor Hasta cuando O ya Darnos por vencido Que Que podemos tomar fuerza Y seguir adelante ¿No? Y bueno Un saludo grande Para cada uno de ustedes Y muchas bendiciones No olviden compartir el video Si les gustó Que Dios les bendiga mucho Y Hasta la próxima Dios los guarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!